Hi, Konichiwa, me gustaría comentaros unos tratamientos que tenemos para chicos, siempre hemos tenido tratamientos para chicos, de hecho yo lo que son tratamientos corporales de chico, estamos 50-50, trabajamos casi 50% mujeres, 50% hombres, los hombres tienen falta de autoestima, por supuesto, como nosotros, los hombres tienen también falta de, de, como se diría, indecisión, claro, por supuesto, como nosotras, somos personas, no somos ni hombres ni mujeres, somos personas. ¿Cómo podemos tratar esto? Pues bueno, con tratamientos especiales, equilibrantes de mente y cuerpo y sobre todo los hombres están como muy desconectados de sí, no es como nosotras, nosotras tenemos una función en esta vida que es, bueno, una de nuestras funciones que hacemos mil, ¿no? Pero es ser madre, entonces tú estás acostumbrada a conectar contigo porque tú has llevado un ser dentro, entonces, ¿cómo no vas a estar conectada contigo, no? Aunque sea en un 20%, en un 25%, en un 30%, pero estás, un hombre no. Entonces, hemos de llevar y acompañar al hombre poco a poco y a lo mejor no hablarle de sentimientos ni de emociones, simplemente hacerlo, un tratamiento y ellos se sienten súper bien y lo necesitan. ¿Por qué? Porque necesitamos contacto. Somos seres que vivimos en manada, necesitamos sociabilizarnos, necesitamos cariño, necesitamos que nos toquen, necesitamos que nos desbloqueen y por eso os recomiendo que vayáis probando cosas, que vayáis probando tratamientos, que os va a encantar. Muchas gracias. Arigato, Saina.